Música No calculaste bien No, no tenia guante aqui Estaba bien atrás, bien abajo Dos y dos para Yulieski Le dio un batazo, alto a largo a Lechfield Se va, se va, se va, se va Se fue Enron de Yulieski Su segundo del torneo La primera que hace Cuba La saco contra el aire Entre el Eficenter Entre el Eficenter Siete por uno el juego Música ¡Gracias!